Como para, llegó el fin de semana, me voy con unos pandas, juegando pues que yo quiero... ¿Qué es eso, mono? No, pero Roberto Cerrucho me mandó con esto por aquí, si lo puedo pegar, no sé a dónde. ¿De dónde lo pides a pegar? Aquí al fondo, para que quede bien bonito. No, ¿y si se anda apoyando a Roberto? Sí, con Roberto Cerrucho. Con él. Bueno señor, no, pero usted no me puede pegar eso acá. ¿Por qué no? No, señor, es un medio comunitario y se sabe que nosotros no tenemos problemas con eso. Ay, pero vea que me dan una buena plática, que donde pudiera ver, y no está aprovechando, pero pegarlo por aquí detrás de... Sí, ¿cuánto ya ha dado? No, pero esto... No, no puedo decir, pero... ¿Cuánto ya ha dado? No, pero eso no sé, no. Pero él me dijo que si podía venir a contarles de cómo va, cómo va a quedar el gabinete de trabajo de él. Sí, ya tiene todo, ya cuadró todo. Ya tiene todo el gabinete de trabajo de él listo. No. O sea que falte y no que ustedes voten para que vayan y verá que todos quedamos contentos de este pueblo a palo arriba. No. ¿Qué más le pedimos nosotros a la vida, Melo? Bueno, entonces vamos a ver qué nos tiene nuestro candidato. ¿Pueden llamar al doctor? Sí. Ya voy yo. Estamos aquí en La Perula este viernes, fin de semana. Los amigos, porque quiero amanecer y nadie me va a parar. El mal partido, el mal partido, porque el pitán me alba. Señor, ¿por aquí no ha visto mi escoltica? ¿El mal partido? El escoltica, el que viene a ver la seguridad. Ah, no, lo mandamos, lo mandamos a comprar unos cigarrillos. Así es que me gusta, porque mi gente trabaja para todo el mundo. Viva por mi escoltica, por eso me hizo aquí presente. Pero como lo cumplido es deuda, y yo les prometí que le iba a decir mi gabinete de trabajo. Y aquí lo tengo escrito, para que se den cuenta, cómo va a marchar bien esta administración. Y empezamos, acuérdense, votar por a yo, Roberto Cerrucho, por el mal partido. Empezaremos por el hospital. Próximo gerente va a ser Carlos Yátaro. Claro, ese muchacho por fin merece el puesto. Alto que se la pasa allá en ese hospital. Viva por Carlos Yátaro, que allá va a estar en ese puesto de gerente en el hospital. Vamos con mi secretario de gobierno. Un gran muchacho, trabajador, emprendedor, como lo es Freddy Tostado. Freddy Tostado va a ser secretario de gobierno. Qué buen ejemplo va a tener esta administración. Ahorita sí, este muchacho que iba a ser mi escolta parece que no volvió. Mi escolta ahora en adelante, si ya iba a ser alcalde, va a ser Vito Platanazo. Qué hombre para vigilar los bienes del pueblo. ¿Por qué no me puede vigilar a mí? Viva por Platanazo, un gran escolta. Aquí el chofer del carro en la administración va a ser nuestro gran chofer, Julio. ¿Por qué todos dicen que va, Julio? Porque nos estaremos ahorrando el avientador del carro. Y eso es economía para el presupuesto de mi administración. Viva Roberto Cerrucho, que viva. Me toca a mí solo porque no hay nadie aquí. Y para continuar mi gabinete, les tengo en la casa de la cultura, tres grandes muchachos. ¿Qué digo? Bueno, muchachos. Lo que es Terre, Bimbo y Conejo Suárez. Todos preguntarán por qué. Son muy buenos trateros. Y lo que necesitamos es cultura. Viva estos tres muchachos. Que dirigirán mi casa en la cultura. No en mi casa, en la casa de ustedes. ¡Que viva Roberto Cerrucho! ¡Que viva! Nuestro secretario en plan nación. Tendremos a este muchacho humilde. La río en Zacamuela. ¿Y por qué la río en Zacamuela? Porque este muchacho construye muy buenos puentes. ¿Maneja ese autólogo? Se construye puentes dentales, pero es un constructor de puentes. Por eso va a ser secretario en plan nación. El presupuesto que va a manejar el presupuesto en mi administración va a ser Chocho. ¿Por qué Chocho? Porque a él no se le queda grande nada y es bueno para curar. ¡Viva Chocho! El maestro de la banda de la casa de la cultura lo olvidaba. Va a ser Paco. ¿Y eso por qué Paco? Porque él es maestro. ¿Es maestro de obra de construcción? Pero es maestro. Puede enseñar. También voy a poner un parquero. Y viva Roberto Cerrucho. Y el parquero, nada más ni nada menos, va a ser John Monge. ¿Por qué dirán John Monge? Este muchacho sacrifica su vida por amanecerse en el parque, esperando que le aclare para irse a acostar. ¡Qué buen muchacho! Por eso él va a ser el parquero de ahora en adelante. Y si él va a ser alcalde en el capital. El comisario va a ser Don Rubencio, el de la casona. Porque él fue un buen trabajador en esa escala. Por eso va a ser el comisario. Y esto es lo peor, lo que a todos nos gusta. El presidente de ferias y fiestas va a ser Mary Londoño. ¡Qué muchacha! ¡Qué entusiasmo pa' animar fiestas! Por eso ella va a ser la presidenta de ferias y fiestas. ¡Viva por esta mujer! Y la psicóloga y el psicólogo que nos falta va a ser Ignacio el loco. No el loco del loco, sino el loco de los cuerdos. Por eso es el psicólogo. Y así es mi gabinete de trabajo pa' mi administración. Piense, analice y voten por a Dios Roberto Cerrucho con el mal partido. ¡Hasta la próxima! Bueno, hola, ¿cómo vas el mono? Ya vi. Bueno señores, esto ha sido todo por hoy mono. Muchas gracias de verdad por su compañía, no nos necesitamos más. Chao. Uy. Pues muchas gracias a toda la gente que estuvo acompañándonos hoy viernes mono. Le iba tocando dolo, ¿no? Sí, me toca dolo, pero bueno, gracias a usted Melo. Y se le queda la inquietud para todas las mujeres que quieran acompañar aquí a hacer la presentación de la perola. Estaré puesto para hacer el casting. Requisitos, usted mujer, usted es de aquí el pital. Sí, claro, eso es lo importante, ¿no? Que obviamente primero lo da acá, lo da acá, lo local. Porque aquí hay mucho talento y es que de pronto hay una niña que quiera participar, no tiene... De pronto tiene un poquito de pena, nosotros de pronto vamos a llegar allá y decirle, bueno niña, usted de pronto nos puede servir. Y bueno, aquí acompañándonos todos los viernes se haría que esté con nosotros una dama del pital. Así que pues, no siento más mono, vemos dentro de ocho días. Entro de ocho días. Que van a estar aquí y no... Allá, detrás. Y pues obviamente también vamos a seguir vinculando más gente para que este canal se medio siga creciendo. Y a nuestro amigo Rastrojo, pues nos disculpa por haberlo pelado hoy y todas las cosas que pasaron. Pero pues la idea es que... Nos libertamos. Reconozcamos y obviamente también todo ese talento que él nos dejó y lo que sigue dejando, ¿no? Bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!